No creen que montes moverás Ni que cadenas romperás Más de lo que puedes hacer En tu nombre hay poder Dicen que este es el final Que la tormenta seguirá No han visto lo que hace la dure En tu nombre hay poder Si en tu nombre hay poder Montañas moverás Cadenas romperás Creemos que Creemos que lo harás Lo que imposible es Tú lo puedes hacer Creemos que Creemos que lo harás Nuestra esperanza eternales La muerte derrotada fue Si no podemos creer En tu nombre hay poder Si en tu nombre hay poder Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Abres camino en donde no lo hay En ti confiamos, Dios, en tu voluntad Abres camino en donde no lo hay En ti confiamos, Dios, en tu voluntad Abres camino en donde no lo hay En ti confiamos, Dios, en tu voluntad En tu voluntad Montañas moverás, cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Creemos que lo harás Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, hecho está Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, hecho está Tu palabra no fallará Lo dijiste, yo lo creo Lo dijiste, hecho está Lo dijiste, hecho está Lo dijiste, hecho está Las cadenas, cadenas romperás Cadenas romperás Creemos que, creemos que lo harás Lo que imposible es, tú lo puedes hacer Creemos que, creemos que lo harás Lo dijiste, hecho está